David Guapo Vale, vale, pesado Es larga, pero bueno El nombre me lo puso mi madre Porque nací Que ya sé que eso no es obvio Pero si tu madre va poniendo nombres a cosas que no nacen Luego la gente me comenta La del sexto sentido El proceso de mi nacimiento Ya lo explicaré en otro momento Hoy hemos venido aquí a hablar de móviles De Vodafone, le he dicho a mi padre Papa, que voy a una convención de Vodafone Y me pregunten cuidado que todo lo que empieza con boda Digo, que no, que no, eso no Lo del otro día del móvil Ah, la tarifa Rosario Flores Digo, que no, papa, tarifa plana Hoy La verdad que es un tema que me toca De cerca Me toca de cerca Porque es meter el dedo en la llaga Porque tuve un problema con mi última chica, con mi ex Me pasó por el móvil precisamente Era una tía muy sutil Muy de De soltar puñitas Ahí de Ya está de Fis Estamos, era sutil Para que os hagáis la idea Estamos un día ahí y tal Hablando por el móvil y tal Y yo Bueno, cariño, ¿qué tal? Y yo Bueno, te dejo, te dejo Que estoy conduciendo Y yo Vale, venga, adiós, adiós Y la llamo a la semana siguiente Y yo Cariño, ¿qué pasa? Que no me ha llamado Y yo Pues si te dije que te dejaba Era un risote Digo, mira, pues mejor Porque no hacíamos más que problemas Eran todos problemas Y la mayoría por el móvil Que tenía sus cosas buenas el móvil Sobre todo para relación a distancia Decía, ponte el vibrador Que te llamo a las nueve Y ya, no Que estoy con mis padres Pues ponlo en modo reunión No es para eso Bueno, pero el problema vino Cuando empiezan a mirar el móvil Cuando ve a tu chica Y dice, a ver qué tienes en el móvil Que en verdad no son los mensajes en sí Porque mensajes estos Tenemos mensajes Es la interpretación Que le des tú al mensaje Porque ellas van ahí A interpretar con malicia ¿Quién es Mónica? Pues Mónica, mi amiga ¿Y por qué le dices te quiero? Yo, pues que mi amiga ¿Por qué le quiero? ¿Y por qué le dices De quedar hoy para echar un polvio? Pues porque me estoy acostando con ella Es que, tío Que luego venían Que luego venían las perdiditas Perdiditas, perdiditas Que una perdida no es Que piensas muy fuerte con una perdida Y te llega el mensaje O lo escribes o no Perdida 12 de la noche Tú en tu casa tan tranquilo Y tú chica Perdida Ay, qué bien Yo también te quiero A la perdida Yo qué sé, tío Será eso Llega ella a casa tarde Ah, qué ¿Y tú qué? ¿Y a qué? ¿Qué de qué? Porque tampoco Son las 12 de la noche Tampoco vas a entrar ahí en más detalles Y ella, ¿qué? Has puesto la lavadora Y tú no Pues si te he hecho una perdida Y yo qué sé Si es politón O no me entero Cuando es Unos pollos machos Ahora, peor, mi suegra La tía Que para asustarme Mi suegra me cogía el móvil Y me miraba los mensajes Las llamadas Me asustaba la tía Que te dices Hombre, eso no da miedo Que tu suegra te mire los mensajes Ya, pero mi suegra estaba muerta Yo como ya he visto el problema Me voy a cambiar de móvil Me voy a cambiar de móvil Porque mío es muy viejo Muy viejo Muy viejo Yo empecé con Airtel Imagínate Mi móvil yo lo apago Y es como un adiós Me da un no sé qué Y me dice ¿Por qué me apagas así? Es que no sé si te volveré a ver Y luego apaga Pero no hace la musiquilla esa No, dice Dile a mi mujer que la quiero Porque él también lo tiene asumido Que te cambia de móvil Y pasa una cosa curiosa Que el móvil a lo mejor Luego lo acabas dando Pero el cargador te lo quedas Que luego tienes más cargadores Que Bruce Willis En la jungla de cristal Es la misma sensación Solo es una pistola Pero De saca tantos cargadores El tío Si se me lleva camiseta de tirantes Mi móvil y yo Hemos compartido muchísimas cosas Muchas Muchas cosas Muchas cosas Están ahí En imágenes Eso también me trajo problemas Los pics Fotos Las fotitos Que yo no saque fotos Que luego te se sabe Ah, es tu móvil Luego te se sabe Hiciota A mi novia Que es lo mismo que los mensajes La interpretación La malicia Coge ya la foto ¿Y quién es esta? Y yo Pues María La amiga de Enrique Y si es amiga de Enrique ¿Por qué está contigo en la cama? Porque Enrique tenía que sacar la foto Pero he decidido Hacerle un poema a mi móvil Es un poema que quiero compartir con vosotros Que espero que os guste Para acabar así Rollo romántico Es un vicioso Que solo se hace fotos Y mensajes guarros Me entiendo en mi corazoncito Lo voy a leer Porque no quería que se me olvidara nada Este no es No sé Me lo iba a doblar más Digo, ya verás que gracioso Media hora ahí Es enredado Pero bueno, igual no Ahí va el móvil Si estás escuchando Si tienes cobertura Esto no es el poema Este El papel Voy, voy Ayuda, drogas Antes de entrar Yo no he cogido nada Voy Es romántico Tú me das La luz que necesito Cuando no encuentro las llaves en la oscuridad Bueno, una cosa que me pasó también Que es que el problema no es el móvil solo Depende con quien lo tengas Porque luego No paran de llamarte El otro día me llamaron ahí Y tal Y así tal Tan tranquilo Dice Hola, buenas tardes ¿Quiere usted cambiarse de compañía? Digo, hombre Digo, pues lo hablamos luego Porque ahora estoy con ella Voy con hermanos libres El poema El poema El poema Igual os suena de algo Tú me das la luz Si lo sabéis podéis recibirla conmigo Tú me das la luz Que necesito Cuando no encuentro las llaves en la oscuridad Jamás te cambiaría por otro Bueno, sí Si me ofrecen pagar la mitad Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches